El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, compañera Rosario Murillo, recibieron esta mañana al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Una conversación, un intercambio a fondo, sobre todo lo que es el quehacer, el ánimo de fortalecer la paz, la seguridad, la estabilidad y la institucionalidad de nuestros pueblos. Hemos tenido una muy interesante y constructiva y positiva reunión con el presidente Daniel Ortega, donde hemos repasado buena parte de los más importantes temas de la región y obviamente del quehacer nacional de Nicaragua. El presidente Daniel Ortega invitó al secretario general de la OEA a que visite Nicaragua de cara a las elecciones 2017. Es bueno tomar en cuenta este punto de partida, de esta visita, de todo lo que se ha logrado conocer, estos intercambios, para seguir fortaleciendo el proceso electoral, fortalecer la institucionalidad de cara a la cuestión electoral, cuando tenemos ya en el año 2017 elecciones municipales. Ha escuchado, ha escuchado y es importante que escuchen a las diferentes fuerzas y sectores de la sociedad nicaragüense, en el ánimo de ese objetivo que venimos consolidando en nuestro país, que es preservar la paz. Cuánto nos ha costado alcanzar la paz, que ha pasado por la reconciliación y que nos ha permitido que nuestro país se quede en condiciones para atacar los problemas económicos, los problemas sociales y fortalecer la unidad. El viceministro de Relaciones Exteriores, asesor presidencial en temas internacionales y representante nicaragüense ante la OEA, compañero Denis Moncada Colindres, afirmó que Nicaragua y su gobierno están abiertos a conversaciones constructivas con la OEA. El mensaje es, Nicaragua, el gobierno de Nicaragua está abierto a las conversaciones, que sean de carácter constructivo, sobre el tema que ya ha planteado el secretario general y estamos en esa dinámica. Nicaragua está abierta a la conversación, está abierta al diálogo, pero fundamentalmente a la conversación constructiva, ese es el mensaje. Podemos conversar y estamos conversando con quien exprese preocupaciones sobre la situación de Nicaragua. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, recibió la mañana de este viernes autoridades de la Conferencia Episcopal, presidida por su eminencia reverendísima cardenal Leopoldo José Brené Solórzano. Creo que fue un diálogo muy positivo, ellos escucharon, nosotros en primer lugar quisimos hacerle ver que veníamos no representando a X o Y tendencia partidaria, política o ideológica, sino que veníamos como pastores. Que nosotros no tenemos ningún compromiso con ningún partido político, sino que estamos muy cerca de nuestro pueblo. Espero que todos los nicaragüenses en primer lugar entremos a un verdadero diálogo. Como decíamos, la violencia no logra el éxito, el Santo Padre nos ha dicho que con la violencia todos perdemos y creo que nosotros en el documento siempre hemos dicho que estamos por el diálogo. El obispo del departamento de Chontales, Monseñor René Sándigo, expresó su preocupación por la manipulación de la que están siendo víctimas los campesinos de la zona de Nueva Guinea por organizaciones políticas que están pretendiendo crear inestabilidad al país. Es una irresponsabilidad el estar utilizando a nuestros campesinos, el estar lanzando a nuestros campesinos cuando ciertamente hay una inquietud, pero que debe de ser escuchada en una mesa de diálogo. ¿Y a quiénes se ha visto, digamos, organizaciones? Muchas, las que ustedes han enfocado, como el MRS que ha estado presente ahí manipulando a nuestros campesinos y organizaciones no gubernamentales. Indicó que el pasado fin de semana participó de las festividades patronales de la comunidad del Tule y escuchó de muchos campesinos el mensaje que están llegando a dejar organizaciones no gubernamentales que les manifiestan que serán despojados de sus fincas o propiedades. Los principales dirigentes de las iglesias evangélicas del país se reunieron con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, como parte de la agenda en su segundo día de trabajo con los diferentes sectores del país. Como iglesia hemos expresado nuestro deseo de que nuestro país se mantenga la paz, se mantenga también, haya tolerancia a nivel general y que todos podamos contribuir al desarrollo de nuestra nación. Un total de 37 niños y niñas del Centro Público República de Italia lograron culminar para orgullo de sus padres el sexto grado de educación primaria. La directora del Centro, profesora Nubia Teresa García Mercado, expresó que luego de años de preparación y acompañamiento, el colegio finalmente le está entregando a la modalidad de secundaria a estos pequeños. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!